¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla DJ Exe desde Chicago, Illinois. La verdad estoy muy pero muy feliz y a la misma vez muy emocionado porque gracias a ustedes mi canción La Medusa ha logrado colocarse en el número uno en el canal de Bandamax. Y todo gracias a ustedes y a los sonideros, a los DJs, a las estaciones de radio y a los canales de YouTube. Gracias a ustedes estoy viviendo un sueño, un sueño que yo jamás pensé lograr en tan poco tiempo. La verdad me llena de felicidad ver que mis canciones han sido el agrado de todos ustedes. Así que de nuevo muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, bendiciones y que iba la cumbia. Desde la ciudad de los vientos, desde Chicago, Illinois, DJ Exes. La rebeldía en su máxima potencia. Quiero saber más de ti, Medusa, Medusa, una chica tímida, preciosa, calita. Se dice que eres letal, muy letal, muy mala y que todas te serán, Medusa, Medusa. Ella es la seducción, no sé de la tentación. Ella no cree en el amor, víctima de la traición. No se deja engañar, no tengo que enamorar. Ella no cree en el amor, víctima de la traición. Ella no cree en el amor, víctima de la traición. Medusa, Medusa, Medusa. Ella es la seducción, no sé de la tentación. Ella no cree en el amor, víctima de la traición. No se deja engañar, no tengo que enamorar. Ella no cree en el amor, víctima de la traición. Ella no cree en el amor, víctima de la traición. Y desde la ciudad de los vientos. Desde Chicago, DJ Exes. Me goce, me goce. Mi nombre, mi nombre. Mi nombre, mi nombre. Mi nombre, mi nombre. Mi nombre, mi nombre. Me goce, me goce. Ella es la seducción, no sé de la tentación. Ella no cree en el amor, víctima de la pasión No se deja engañar, ni tampoco enamorar Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Ella no cree en el amor, víctima de la pasión